Muy buenos días jóvenes estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Guido Miranda y les voy a explicar en qué consiste la actividad de la semana número 13 en el área de ciencia y tecnología. El título de esta semana es el mismo que el de la semana anterior. Indagamos científicamente sobre la capacidad pulmonar, segunda parte, ya que estamos continuando lo que comenzamos la semana anterior. Por eso la competencia que vamos a trabajar también es la misma. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Las capacidades que hemos comenzado a trabajar desde la semana anterior son cinco. La primera es problematizar situaciones para hacer indagación. Esta capacidad la hemos trabajado cuando tú has propuesto tu pregunta de indagación, has formulado tu hipótesis. En la número 2 dice, ¿no? Diseña estrategias para hacer indagación. Esto lo hemos trabajado cuando enumeraste los materiales que vas a utilizar para hacer tu espirómetro y también describiste el procedimiento para la elaboración del mismo. Acá en la número 3 dice genera y registra datos e información. Esto lo vamos a trabajar esta semana. Al igual que analiza datos e información. Y la última que dice evalúe y comunique el proceso y resultados de su indagación. El propósito de la sesión es indagar sobre la capacidad pulmonar. Recuerda que capacidad pulmonar es la variable. Recopilando e interpretando datos de la experimentación para comunicar mis conclusiones. Los criterios, aquí dice criterio de evaluación 3, ¿no? El criterio de evaluación 1 y el 2 lo trabajamos la semana pasada. Por eso el criterio de evaluación 3 es obtiene, organiza y registra datos fiables en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas que le permitan comprobar o refutar la hipótesis. El criterio de evaluación 4 nos dice e interpreta los datos obtenidos en la indagación. Los contrasta con las hipótesis y la información relacionada con el problema y elabora conclusiones que comprueban o refutan la hipótesis. Y leí el último criterio es sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación. Si los procedimientos, mediciones y ajustes realizados contribuyeron a demostrar su hipótesis y comunica su indagación a su familia y comunidad. Bien, veamos qué actividades estuvimos haciendo la semana pasada, ¿no? Aquí en la número 1 decía, elabora una pregunta de indagación con respecto a la capacidad pulmonar. Número 2, formula una hipótesis e identifica las variables. ¿Qué variables? La variable independiente, la variable dependiente e interviniente si es que lo hubiese, ¿no? En la número 3, enumera los materiales y escribe el procedimiento para el experimento que pondrá a prueba tu hipótesis. Y la número 4, construye un espirómetro y realiza el experimento. Envía las evidencias, o sea las fotos. Bien, la semana pasada avanzamos estas cuatro actividades. Eso quiere decir que esta semana vamos a continuar con la actividad número 5, número 6, número 7 y número 8. Pero antes de explicarte lo que vamos a hacer esta semana, vamos a hacer un ejemplo de lo que hicimos la semana pasada para poder entender todo el problema. Bien, la semana pasada tenías que elaborar una pregunta de indagación, ¿no? ¿Cómo se elabora una pregunta de indagación? Identificando las variables, ¿no? Una de ellas ya era muy conocida, ¿no? Capacidad pulmonar. Esa era una variable. Entonces, lo único que teníamos que hacer es identificar una variable más para poder relacionarla, ¿no? Nosotros partíamos de una pregunta, ¿no? ¿Qué factores influyen en la capacidad pulmonar? O sea, ¿qué puede afectar o mejorar la capacidad pulmonar? Algunos dijeron ejercicios respiratorios, ¿no? ¿Tiene relación ejercicios respiratorios con capacidad pulmonar? Sí, no es cierto. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a hacer o a elaborar una pregunta de indagación con estas dos variables. Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo influyen los ejercicios respiratorios en la capacidad pulmonar de una persona? Están aquí las dos variables que hemos escogido. Sí, no es cierto. Aquí están las dos variables, ¿no? Ejercicios respiratorios y capacidad pulmonar. ¿Habrá relación entre ellas? Sí. Entonces, cuando tú armes una pregunta de indagación, la pregunta de indagación tiene que relacionar las dos variables, ¿no? Y en este caso, pues las está relacionando. Aquí dice, ¿cómo influyen los ejercicios respiratorios en la capacidad pulmonar de una persona? Ya sabes que la variable más sencilla de identificar era la variable dependiente, ¿no? Esta de acá, la variable dependiente. ¿Cómo identifico la variable dependiente? Fácil, simplemente preguntándome lo siguiente, ¿no? ¿La capacidad pulmonar depende de los ejercicios respiratorios o los ejercicios respiratorios dependen de la capacidad pulmonar? La capacidad pulmonar depende, ¿no? De los ejercicios respiratorios. Por eso, capacidad pulmonar debería ir aquí, en variable dependiente, porque como su nombre lo dice, depende de la otra variable. En cambio, ejercicios respiratorios tendría que ir aquí, ¿no? En variable independiente, porque es la variable que yo puedo manejar. Entonces, si lo escribimos, sería así, ¿no? En variable independiente, ejercicios respiratorios. En variable dependiente, capacidad pulmonar. Y las variables intervinientes, por ejemplo, puede ser la condición genética o el lugar también, ¿no? El lugar también puede afectar a la variable dependiente. Puede afectar la capacidad pulmonar. Por ejemplo, si yo uso mi espirómetro en Lima y a la siguiente semana, de repente me voy de viaje con mi espirómetro a otro lugar y lo vuelvo a usar, pues me va a salir, obviamente, un resultado diferente. Entonces, tengo que controlar esta variable, que es un lugar. Por eso, ¿cómo la controlo? Pues haciendo el experimento siempre en el mismo lugar. La hipótesis. ¿Cómo tenía que ser la hipótesis? La hipótesis no tiene que tener signos de interrogación, no es pregunta. La hipótesis es una afirmación. Y yo tengo, y hipótesis es responder a la pregunta de indagación. Si la pregunta de indagación decía de qué manera influye los ejercicios respiratorios en la capacidad pulmonar, en la hipótesis yo estoy respondiendo esa pregunta. No importa si sea verdadera o falsa, porque eso lo voy a averiguar después. Pero la hipótesis tiene que afirmar. Así como en este caso, ¿no? Aquí dice, los ejercicios respiratorios aumentan la capacidad pulmonar de una persona. Además, la hipótesis tiene que tener las mismas variables que la pregunta de indagación. Están aquí las variables que hemos escogido. Sí, no es cierto. Aquí está ejercicios respiratorios y también está presente capacidad pulmonar. Y son las mismas variables que hemos utilizado para la pregunta de indagación. Entonces, así debe haber, debe quedar la hipótesis. Bien, después de la hipótesis, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, enumerar los materiales, ¿no? Es decir, nombrarlos nada más. Materiales, dos puntos, ¿no? Una botella de tres litros, un balde, 80 centímetros de manguera, etcétera, ¿no? Procedimiento. En el procedimiento, tú tenías que describir cuáles eran los pasos para la elaboración de tu espirómetro. Y luego, ¿qué tenías que hacer? Pues elaborar el espirómetro mismo. Tenías que elaborar el espirómetro siguiendo los pasos que tú mismo describiste en el procedimiento, ¿no? Y utilizando los materiales que tú pusiste aquí. Una vez que el espirómetro estuviese hecho, tú tenías que medir tu capacidad pulmonar y apuntarlo en un papelito. Bien, ahora sí podemos pasar a las actividades de esta semana. En la número 5 dice, construye un cuadro de doble entrada para que anote sistemáticamente las mediciones de tu capacidad pulmonar, o sea, usando el espirómetro, ¿no? Utilizas el espirómetro y lo que indica tu espirómetro, lo anotas en tu cuadrito. Número 6, realiza un gráfico utilizando los datos del cuadro. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de esto para que me puedas entender. Bien, ¿cómo se hace esto del cuadro y del gráfico? Es fácil. Yo te voy a hacer un ejemplo, pero no con capacidad pulmonar, porque te estaría haciendo la tarea, sino con otra pregunta e indagación. Y esta pregunta e indagación ya la hemos utilizado ya la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, ¿cómo influye la alimentación balanceada en la resistencia física de una persona? Y la hipótesis es, la alimentación balanceada aumenta la resistencia física de una persona. Entonces, voy a poner a prueba esta hipótesis, utilizando este cuadrito de aquí que he construido, ¿no? Aquí está la resistencia física. Para poner a prueba mi resistencia física, pues tendría que correr, ¿no? Y de repente aquí en el cuadro me dice que tengo que correr cada cinco días, ¿no? En el día uno, en el día uno, dice día cero, perdón, día cero sin dieta. Quiere decir que con lo que como diariamente voy a comenzar a correr. Suponiendo que he corrido 3,500 metros, tendría que anotarlo aquí, en esta celda, ¿no? Que es este 3,5 kilómetros. Aquí me dice que está en metros. Entonces, si aquí me dice m en metros, quiere decir que en la celda lo tengo que anotar en metros también. Ahora, en el día uno, vamos a imaginarnos que yo he contratado a un nutricionista, ¿no? Y el nutricionista me ha dicho qué es lo que tengo que comer para poder aumentar mi resistencia física. Entonces, pasó el día número dos, número tres, número cuatro y llegó el día cinco. Y en el día cinco me puse a correr de nuevo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues corrí 3,600 metros. Y aquí lo vuelvo a anotar. Pasan cinco días y vuelvo a hacer el mismo, este, el mismo ejercicio, ¿no? Comienzo a correr y me doy cuenta que he corrido 3,700 metros antes de cansarme. Entonces, el día sin quince con dieta, quiere decir que he estado quince días con la supervisión de un nutricionista, ¿no? Quien me ha recomendado qué alimentos debo consumir. También me puse a correr y me di cuenta que alcancé una distancia de 3,750 metros. Entonces, para eso sirve el cuadro, para anotar los datos, ¿no? Algo más, aquí cuando yo elabore el cuadro, tengo que poner, tengo que anotar mis datos de manera sistemática. ¿Qué quiere decir sistemática? Que acá, por ejemplo, yo estoy anotando cada cinco días. No puede ser que yo ponga acá día cero, por acá puedo poner día dos, por acá pongo día nueve. No, no puede ser así. Aquí estoy anotando los datos cada cinco días. Puede ser también cada tres días o si tú quieres, pues armas tu cuadro en donde tú anotes cada siete días también. También estaría bien, pero no estaría bien que tú anotes, por ejemplo, en el día uno, luego en el día tres, luego te salteas al día siete, luego en el día ocho. No, eso no es sistemático. Entonces, para eso, y por supuesto, tienes que anotar la fecha también, ¿no? Entonces, puedes utilizar un cuadro muy parecido a este, solo que en lugar de resistencia física, ¿qué cosa iría aquí? Capacidad pulmonar, claro. Aquí iría capacidad pulmonar, ¿no? Porque lo que tú estás investigando tiene que ver con la capacidad pulmonar, ¿no? ¿De qué manera influye los ejercicios respiratorios en la capacidad pulmonar? Entonces, en el día uno, aquí, sin hacer ejercicios respiratorios, tú anotarías, ¿no? ¿Cuál es la cantidad que tú soplaste de aire? En el día cinco, en el día diez y en el día quince. Esto solamente es un ejemplo. El gráfico se hace utilizando los datos del cuadro. Aquí, en la parte superior, puedes ver el cuadro que te expliqué hace un momento, ¿no? Con cuatro datos. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, si mi cuadro tiene cuatro datos, mi gráfico también tiene que tener cuatro barras, ¿no? Si es que estoy haciendo un gráfico de barras porque también puedo utilizar otro tipo de gráfico, un gráfico tipo torta, ¿no? Etcétera. Pero la cantidad de datos que tiene el cuadro tiene que reflejarse también en mi gráfico. Por eso acá tengo cuatro barras. Por ejemplo, acá en el día cero me dice que he corrido tres mil quinientos metros. Entonces, mi barra tiene que subir hasta el tres mil quinientos. En el día cinco, tres mil seiscientos metros. En el día diez, tres mil setecientos. Y en el día quince, tres mil setecientos cincuenta. Entonces, este gráfico, que es un gráfico de barras, me va a servir para comparar la intensidad de cada dato, ¿no? Y para poder interpretarlo posteriormente. Bien, ahora sí te toca a ti hacer el cuadro, pero con tu pregunta e indagación, ¿no? Que tiene que ver con capacidad pulmonar. Puedes utilizar el cuadro que estás viendo en la pantalla, ¿no? O si quieres, lo puedes modificar. Como te dije, acá también lo puedes modificar. Acá dice, aquí este cuadro está diseñado para introducir los datos cada cinco días, ¿no? Día cero, día cinco, día diez, día quince. Pero si tú quieres, lo puedes hacer cada siete días, o de repente cada tres días, cada cuatro días, ¿no? Eso sí, la capacidad pulmonar lo tienes que anotar en mililitros. No puedes poner aquí, por ejemplo, si en el día cero soplaste dos litros y medio, no puedes poner dos coma cinco litros, ¿no? Tienes que poner dos mil quinientos mililitros. Vas anotando en los días subsiguientes. Después de anotar los datos, no olvides hacer tu gráfico, que puede ser un gráfico tipo barra, tipo torta, o el que tú quieras. El gráfico tiene que reflejar los datos que están en el cuadro. Muy bien, pasamos a la actividad número siete, ¿no? En la número siete dice, interpreta los gráficos y redacta tus conclusiones. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de interpretación de gráfico. Y la número ocho, comunica e invita a tu familia y amigos a aumentar su capacidad pulmonar para mejorar su salud respiratoria. Esto lo puedes lograr a través de un afiche, un dibujo, ¿no? El teatro de sombras que vas a hacer, por ejemplo, en comunicación, etcétera, ¿no? Bien, en la número siete me dice, interpreta el gráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a interpretar el gráfico? Pues simplemente observando los datos y comparando entre ellos. Por ejemplo, este gráfico que hemos visto anteriormente me muestra que hay un aumento en mi resistencia física, ¿no? Porque esa es la variable que teníamos como ejemplo, ¿no? La resistencia física. En el primer día corrí 3.500 metros, en el segundo día 3.600, perdón, en el quinto día, en el décimo día 3.700 y en el día 15, 3.750. Entonces, ¿cómo analizo estos datos? Entonces, puedo comenzar así, ¿no? En este gráfico puedo observar que cada cinco días estoy aumentando mi resistencia física, este, corriendo 100 metros más, ¿no? Aquí está 3.500, 3.600, 3.700, ¿no? Y puedo exponer ahí, excepto entre el día 10 y en el día 15, ¿no? Este, en donde solamente aumenté 50 metros en mi resistencia física, ¿no? Entonces, de esa manera, yo voy colocando aquí, este, mi análisis del gráfico, ¿ya? Ahora, y por último, las conclusiones. ¿Qué se ponen en las conclusiones? Ah, en la conclusión, tú tienes que dar respuesta a la pregunta de indagación y tienes que dar validez a tu hipótesis, es decir, tienes que poner si tu hipótesis es verdadera o falsa. En el caso de la resistencia física, yo puedo poner que mi hipótesis ha sido verdadera, ¿no? Ya que, este, la buena alimentación, ¿no? Influyó de manera positiva o aumentó mi resistencia física al correr. Bien, algo muy importante, este trabajo no tiene fecha de entrega. Lo puedes entregar mañana, pasado, dentro de una semana, dentro de dos semanas. ¿Por qué no tiene fecha de entrega? Porque todo depende de la duración de tu investigación, ¿no? Si tu investigación va a durar dos semanas, es decir, sin el cuadro que tú has hecho, tú vas a anotar los datos durante dos semanas, obviamente no me vas a poder entregar tu trabajo mañana ni esta semana. Me lo vas a tener que entregar dentro de dos semanas. Entonces, todo depende del trabajo que tú estás haciendo, ¿no? De lo que va a durar. Por eso, este trabajo te lo voy a recibir sin ningún problema. Ya sabes que, si tienes alguna duda, me la haces llegar a través del WhatsApp. Gracias por tu atención y hasta pronto.